hola hola bienvenidas a crema y el día de hoy vamos a hacer un maquillaje de diario y voy a utilizar mi corrector de visu número 02 y este que encontré en el super porque el mío era super blanco y este va a ser en tono y si lo vamos a aplicar en las áreas regulares que son debajo de los ojos en algunas infecciones que me salieron en mi rostro y voy a tener voy a sellar todo esto una vez difuminados con ese polvo de la marca que viene y es muy polvoso vamos a aplicarlo para que el corrector se vaya mezclando y que todo bien hay que asegurarnos de colocar de difuminar bien el corrector y también de colocar el polvo en su lugar yo me puse una base de siempre así que ya no la anexe y aquí no podía abrir mi city color y bueno voy a utilizar este bronceador hace masquerita de pez y vamos a broncear nuestros nuestros cachetitos que no se vean tan grandes bueno eso es lo que se quiere llegar a ser pero esto es como para darle color a tu rostro y que no se vea tan pálido bueno yo de por sí que soy blanca me veo súper pálida así que esto le da más color yo no utilizo el bronce en diario simplemente utilizo contorno pero bien suave y queda muy bien lo aplico debajo de los pómulos un poquitito en la nariz pero súper poquito debajo de y me voy a asegurar muy pero muy bien de que quede todo bien dijo en el modo vamos a batallar porque necesitamos que quede bien difuminado ahora voy a pasar a utilizar esta máscara o rímel en mis pestañas solamente aplicó un poquito un capa y ya porque no me voy a usar el exceso de rímel creo que eso se ve súper mal para las niñas así que es algo muy natural no lo quiero tan exagerado una vez terminado eso vamos al otro ojo y voy a utilizar un poquito de iluminación pero solamente un poquito porque no queremos dar ese globo ese brillo y voy a utilizar donde siempre arriba de mis pómulos en lo que es en la punta de la nariz en el arco de cupido en la frente y nos vamos a asegurar de que quede bien difuminado porque no queremos tener unos planchones ahí feos de maquillaje y bueno yo también lo difumino un poquito con la brocha para que se mezcle con el bronceador y vamos a utilizar este de NYX huele feito huele rarito no vamos a respirar y nos vamos a aplicar en todo nuestro rostro bueno donde colocamos todo lo anterior y voy a estar utilizando este labial de globo y no sabía cómo se llamaba ni en qué lado estaba pero ahí tiene nombre es muy bello solamente es un poquito de producto no trae mucho pero miren cómo pigmenta así que yo utilizo más o menos utilizan bastante ni un poco me gustó este color porque es bien bello y como yo no traía nada nada de sombra en los ojos o sea estaba muy naturalita entonces decidí ponerle más y así es como queda el labial de globo además que es muy económico y lo pueden encontrar en bellísima y bueno ese es el de diario los buen otro vídeo chicas espero que les haya gustado se suscriban para tener más y más y más adiós